Maite Maite bonita ¿Qué quieres? Búscame Ana, ¿te vale esto? ¿Sabes quién está abajo? Soy amigo tan guapo de papá ¿Tú ya estás? Sí, sí, ya la voy Sí, ya la voy Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Puedes poner la música más baja? Me voy a ver cómo os portáis ¿Dónde vas? Tengo un montón de cosas que hacer De todas maneras volveré antes que Rosa Cuidar de vuestra abuela Sobre todo tú, Irene ¿Podemos ir contigo? No, ahora no Tengo mucha prisa Irene, tú que eres la mayor y la más sensata Cuida de que todo vaya bien Si llaman por teléfono Decir que volveré en un par de horas ¿Te acuerda? Portaros bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!